En esta posición de la partida entre viajeslam, Rogozin contra Peter Romanowski, juega el enigrado 1097, el negro acaba de jugar F por E4 y está pegando al caballo de F3. Y aquí el blanco salta a G5, que es malita. Torre por peón, brillante, movida, y una combinación maravillosa de Rogozin. Caballo D por E4, caballo por peón abriendo juego a su alfil de casilla blanca. Peón por caballo, y ahora Rogozin inspirado le manda. Torre G2, jaque, brillante, movida, toma cachito de goma, y el blanco huela a gladiolo. Rey por torre, dama por peón, jaque, buena, movida. Rey F1, ahora me como el caballo, dama por alfil. Torre por dama, caballo por torre, dama por peón, jaque. Y aquí el blanco abandonó el tema que si rey E1, dama H1, como juega el blanco, si rey de 2 se cae al caballo, ventaja gana ahora las negras. Ataque magnífico de Rogozin, espectacular.